A ver, ahorita te presento y voy a poner mis audífonos bien porque me está apretando la oreja. Ya ves. Ya no sirvo ya. Bueno, mi amorcito. Ay, ya. Mi cara. Bueno, te voy a presentar más o menos lo que he avanzado hasta ahora. Mientras no estabas porque me dejaste. Ah, mentira. Estaba en clase, pero. Mentira, mentira. Este, ah, bueno. Empezando por adentro. Bueno, esto es más de lo mismo. ¿Esto sí te acuerdas? Más o menos. Ah, sí. Te mostré mi olla industrial, mi forja industrial, mi parrilla industrial donde se considera la comida. Eso sí te mostré, no sé si te acuerdas. No, esa es la que me acuerdas de David. Ah, bueno, esta parrilla lo que hace es cocinar la carne súper rápido. Oh, qué bien. Y, este... Y, pues, me sirve para eso, ¿no? Bueno. Eh, y esto es una... Es un cajón de conservas donde básicamente, pues, hago carne... Eh... Hago carne seca que sirve para algunos, eh... Pedidos que hacen los animales cuando son bebés. Y, pues, eso sirve para aumentar estadísticas y todo eso. Eso es cuando los apareo. Que ya hice... Por eso hay tantos animales allá afuera que ya te voy a presentar. Pero bueno. Este... Ya. Después de esto... También tenemos esto nuevo. Que es... Que apenas lo descubrí. Que yo lo tenía. Solo que... No me había acordado. Que básicamente... ¿Qué es esto? Pudre la carne más rápido. Es decir, pones la carne aquí. Y la pudre para que... Ajá. Para que puedas hacer... Narcóticos. Más narcóticos. Porque, pues, los narcóticos se hacen con carne podrida junto con las vallas estas. Ah, claro. Por eso. Pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto ya lo viste. Esto. Este... Oh. Esta es una piscina. Mentira. Una piscina. Bueno. Algo así. Bueno. Básicamente... Me instalé un mod... Este... Adicional. Que reemplazaría al mod... Perdón. Reemplazaría a la utilidad de... De la criocámara. De estas criopods. Que guardan animales. No sé si... Te guardas. Como ves acá. Y... Este... Pero la diferencia... Es que... Eh... Puedo sacar... Eh... Mis animales cuando quiera. Y... Donde sea. Cosa que no puede hacerlo porque... Sí, porque... Ahora... Ya no me dan el... El bufo este del... El congelamiento. De la enfermedad de congelamiento. Y... Pues... Se me hace más fácil. Y no tan molesto... Sacar animales. Por eso. Y bueno... Por eso... Aquí tenemos al dodo gamer. Bueno... Que es pollo la brasa... Pero... Está ahí. Lo puse ahí porque se... Se ve bien chido ahí para eso. Ahí se ve su caca. Ah... Sí, se ve su caca. Impresentable el dodo este. Bueno... Es pollo la brasa. Lo dejé acá adentro porque... Pues afuera... Me da... Me da miedo que lo mate. Bueno. Ay, sí. Lo matan de... Muy rápido. Y así. Y luego tenemos... Ah, aquí te... Ahí. Aquí te voy a mostrar... Esto lo encontré de casualidad. A este animal lo encontré de casualidad. Y... Pues lo quise domesticar... Este... Pero bueno... No te muestro su cara porque... Mira... Quiero que lo veas tú mismo. Se ve bien. Ahí está. Ay, qué bonito. Bueno... Que se quite la... Ya. Ahí está. Awww... Tu cabellita. Qué bonito. Mira sus... Es de que está feliz. Mira... Ajá, pero está feliz. Ay... Ay... Qué raro uno. Y eso... Lo que lo... Lo chistoso de esto es que lo puedo recoger. Lo puedo tener en mi... En mi cuello. Qué bonito. Ahí está. Ahí se ve mejor. Su carita. Y así la boca. Está bien bonito. Sí. Y pues esto lo descubrí. O sea... Sí conocí a este animal pero... Se me cruzó por el camino y dijo... Uy mira, ¿por qué no? Lo voy a domesticar. Y... Y pues... Cuando ve... Cómo no voy a domesticar esta carita. De... De mi monito. Está bien bonito. Sí. Lo malo es que no sabía... No me acordaba cómo botarlo de mi cuello. Porque... O sea... Hay una forma de sacarlo del cuello obviamente. Para que no se quede ahí todo el tiempo. Eh... Pero... Finalmente me acordé. Y pues era... Doble F. Y ya lo lanzé. Ya no se... Pensaba llevarlo pero me da miedo que muera por la araña. Porque la araña... La... El boss final este... Tira como una especie de... De ácido digamos. Que destruye armaduras. Y no sé si la dañe a ella. Bueno... Es hembra. La daña a ella y la mata. Por eso no la quiero llevar. Pobrecita. No la quiero arriesgar. Por eso se llama nenita. Ajá. Porque eres tú. Es tu carita. Jajajaja. 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 No sé. Me hace acordar a ti porque eres bien tierna y pues... Este es el animal más tierno que he visto. Y esta es chiquita. Y esta es chiquita. Ah si. Me agacho así para que... Que vea. Que vea. Puede que esta feliz es cierto. Si. Pero bueno. Vamos a llevarla un rato. Para mostrarte. Ah bueno. Este es el día. Para mostrarte los animales. Un rato. Un rato. Un rato. A ver. Quiero ver si no deje a alguien. Ya. Primero. Animales nuevos. Hay un montón de animales nuevos. Pero la mayoría están listos ya para... Para guardarlos. En sí. Son rexes. Aquí están. Son rexes. Eh. Y un... Y un yutiranos. Que... No sé si te... Bueno. Lo voy a sacar para que lo veas. Básicamente. Este animal lo que hace. Es como un t-rex. Es el tamaño más o menos de un t-rex. Pero con la particularidad de que tira un buffo. Que... Bueno. Tira un efecto. Que hace que los demás animales. Por decirlo así. Hagan más daño. Hace esto. Y le sale como una hora a estos. Viste. Eso los hace más fuertes. Como que se quedan así. Se llama autocoraje. Y... Bueno. Ese es el efecto que tira. Por eso es muy importante llevarlo. Para que haga ese... Ese buffo y no... Y pues hagan más daño a mis dinos. No se logra realmente atacar. Bueno. Voy a guardar. Se llama Gritona Suprema. Por si. A ver si... Por su nombre. Porque grita bien. Bien chido. A ver. Voy a guardarlo. Y... Ahora... Vamos a mostrarte uno por uno. Bueno. Ají de gallina toda la vida. Solo que lo puse aquí. Porque se veía bien chido en la pose. Amigo date cuenta. Optimus Prime de toda la vida. Aquí están todos los raptors que... Que capturé. Que si viste todos. No he domesticado uno nuevo. Todos son... Esta... Cabeza de bolo. Chiquita. Chiquita. Güerito. El macho. Vaqueador. Solito. Y otras más por ahí. Pero son los mismos. No he domesticado nadie más. Esas son las que te dije. Esas son las que... Lo que te dije que... Que domestiqué hace poquito. El primero de todos que domestiqué fue... Insecticida. Bueno. No se llama... El dinosaurio no se llama así pero... Lo llamé así porque... Lo especial que tienen estos animales. Es que... Cuando atacan insectos. Es decir. Cuando están peleando contra insectos. Se le activa un... Un power up. Que hace... Que hagan más daño. 250% más o menos de daño. Al... Adicional al que hacen normalmente. Y eso solo con insectos. Y casualmente. Pues vamos a enfrentar a un insecto. Así que dije. ¿Por qué no? Va a ser muy útil. Si lo utilizo... Nah. Eh... En la pelea. Entonces por eso domestiqué varios. Ese es el nivel más alto que encontré. 800... Bueno ahora. 500 tantos. Pero subió obviamente a... A... A este nivel para... ¿Esto es? Sí. Sí. Subió a 880 por el tema este que lo domestiqué. Con carne de primera. Pero bueno. Ese es el primerito que domestiqué. Los demás son sus crías. Eh... Tenemos a Silad Perezoso. O sea. Todos esos los que quedan. Son crías de este. Y otra Perezosa que... Que ya la guardes. Porque no. Es muy... Un poquito débil. En cambio su padre pues es... Es tipo fuerte y... Bueno. Por eso lo voy a llevar. Porque si no la otra se va a morir muy rápido. Y no quiero eso. Eh... Voy a botar lo que tengo aquí. Ya. Entonces tenemos a... Insecticida que es el padre de todos estos. Eh... Tenemos a Zid. Su hijo. Su primer hijo. Zid el perezoso. Bueno. Porque es un perezoso. Y... Y bueno. A Zid. Tenemos a... De Virucha. Que bueno. Esta es la... La más... La más pequeña. Y la más... La que tiene menos vida. Eh... Le voy a subir daño ahora. Ya. La que hace... Bueno. La que tiene menos estadísticas de todos los demás. Tenemos a... La abuelita. Hace referencia a la abuelita de Zid. Es un perezoso. Es un perezoso. Es un perezoso. Y mira. Se le verá bien chido. Por ala dice. A ver. Habrá que lo veas. Pues si le da más daño. Bueno. Este... A la floja. Esta se llama la... Ah, perdón. No la presenté a la floja. Esa es la floja porque... Se demoró mucho en crecer. Esa es la que más... Es la última de todas. La que más se demoró en crecer. Y por eso... La... La llamé así. Es bien demoró en el, la verdad. A ver. Voy a subirle... Eh... Energía también. De hecho es la que hace más años. Así que es muy útil. Bueno. Bueno. A Pong de toda la vida. Y Machote. Que los... Los coloqué así más que todo para... Para que viera... Para que se... Porque se ve bien Epic Pain. Todos. De a Boz. Sindicatos. De a Boz. Si. De a Boz. Pero bueno. Estas son los dinosaurios que no sé que... Nos acompañaron ante todo pues... Aventuras que empezamos. Y bueno es bonito recordarlos. Tienes que van a morir. La mentira. No lo llevo a todos. De todos estos. Los voy a llevar sólo aux. A los perezosos. Porque pues los demás este Chase. Como te dije sólo. es para presentarlos así y además no quiero arriesgarlos porque me siguen siendo útiles no son para este tipo de objetivos para eso tengo los rexes de acá o sea aparte de los rexes voy a llevar a esos perezosos que viste y ahí voy a arriesgar entonces cariñito voy a proceder a congelar bueno si guardar a mis mis perezosos con eso los guardas es como un arma a distancia si no es como el otro que tengo que acercarme y guardarlos así esta arma básicamente sirve para capturar dinos a distancia si yo quiero guardar ese le doy clic y se guarda solo que no quiero guardarlo ahorita porque lo necesita pero bueno entonces tenemos a los dinos tenemos ah claro esos son los artefactos los tengo que llevar para poder activar el boss me llevo también a mis dinos que allá los voy a hacer aparecer porque llevármelos cada uno caminando va a ser muy muy pesado la verdad y por eso mejor los voy a tener aquí y ahí lo saco vas a ver como como se debe ha sido pero bueno entonces amor ya con todos mis dinos a ver voy a poner comida el dado el dado el dado no al dado lo dejo ahí que juegue un rato porque ah si voy a hacer stream si el también tiene que hacer así que por eso lo dejo ahí y a mi me vas a llevar ah podría llevarte amor pero te van a matar es que a todos los que estoy llevando son los más fuertes esos de cien mil doscientos mil de vida y lorena o sea tú solo tienes creo que cuarenta mil por ahí y no quiero que te mueras bebé voy a llorar si te mueres por eso te dejo en casita nomás yo cuido al lado y a los dinos alguien tiene que cuidar la casa y por eso mejor te dejas aquí de hecho estás congelado ahorita te voy a sacar para que para que puedas no no te tengo acá te tengo acá esos fueron los primeros que congelé mamazote, bilucha, bilucho, bebé bebé uno, teibolera, teibolera está aquí no las congelé bueno entonces estarás aquí rex, hasta no le puse nombre ahí está lorena aquí está te voy a sacar para que poses a vivir chido con los demás ahí está esto aparece amor ya, ahí apareces volteada bueno ya no importa, ahí está esto soy no, me gustaría llevarte pero pero es muy peligroso mi amor no te puedo arriesgar de hecho tienes cien mil de vida podría llevarte ay no, tal y me muero sí, por eso me da miedo o sea, sí, de poder llevarte sí puedes llevarte pero sí pero me da miedo perderte por eso no, no quiero no quiero llevarte está bien que cuides a los aditos y a la niñita no, ese menos no van a matar no, por eso no estoy seguro si al momento de tirar su ácido va a hacerme daño a él también a los que lleve encima por eso no estoy tan seguro si llevarlo pero bueno, no lo voy a arriesgar este, ah claro las cocinas de curación me las voy a poner aquí y más o menos voy a ordenar mi loot ah, como te digo estas son las ofrendas que tengo que darle a los al esto para que pueda digamos acceder a a este a este boss y pues con eso ya ya podría entrar a ver no me olvido de nada ya obviamente punk no va a ir solo me va a ayudar a llegar hasta ahí y bueno entonces me despido de mis dinos espero poder vencer a esta araña cochina que no muera nadie por favor eh bueno espero que no se vea adiós y no hasta pronto si nos vemos amigos ahí vamos ahora a ver el obelisco está por allá el obelisco específicamente el que vamos a a buscar esta está por aquí está muy cerca la verdad no no está tan lejos ese es el más ese es el que está o sea cada obelisco te teletransporta un diferente boss y nosotros obviamente vamos a ir al de la araña no vamos a ir a otro porque pues no estamos no no estoy llevando los artefactos de ese de ese boss ya los ya los tengo pero no hoy día no planeo vencer a todos quiero ver qué tan difícil va a ser primero la araña de hecho vamos a matar a la araña en modo difícil el más difícil que existe porque he juntado el número de ofrendas máximo para para poder vencer a la araña en su modo difícil digamos pero bueno de hecho creo que es ese sí creo que es ese porque no hay otro o sea el otro está mucho más lejos ese no ese no puede ser bueno allá vamos tengo miedo quiero ver si mi amor está así sí está reparado no sé es que ya me pasó que la tenía que me la ha roto con solo tirar su ácido la araña así y me da y me da miedo que me mate porque si me mata o sea puede matar a mis dinosaurios normal pero si yo muero se acaba todo por eso no no pienso bajarme del dino del yutirano es que va a estar en pasivo porque él solo va a tirar su buffo y me va me va a dar la protección esta de de que no me haga daño y si estoy encima del dino por eso pero bueno aquí vamos haciendo turismo también esta es una laguna bien rara es medio roja quién sabe por qué si se nota algo roja es la única laguna así más o menos bueno hay otra pero está bien rara es como el mar rojo será una especie de planta que lo hace así que lo hace ese color yo quiero ir a esa playa de la que hace como que brille en la noche no creo que no no he escuchado de eso a ver cuéntame pues son como tipo como rogales creo que hacen como que brille o que rebote mucho la luz de la luna y hace como que si la playa brille algo así es como agua cristalina o algo así algo así como la luz de brille pero está hecho wow si si que bonito aquí nada hay no aquí la playa no no es así supongo que hay lugares donde se ve la la luna gigante bueno la verdad habrá lugares de los chicos va a ser dependiendo del nivel del mar claro no ahí bueno ah si aquí se ha no no quiero que se no sé si se le transporta a dinos salvajes pero por si acaso los tengo que eliminar no quiero amiguitos pero bueno lo siento ok es que si se atraviesa si son los pacíficos así que no bueno murieron por una buena causa ya antes de ponerlos estos voy a traer a los a los guerreros los llame guerrero 1 o guerrero 2 porque si los pongo de otro nombre me va a ser muy extremo primer guerrero ok lo voy a tirar desde atrás para que de hecho agarra bueno aquí no muere pero va a ser muy difícil otra vez traerlo por eso no quiero que se caiga a ver vamos a acomodarlo ya aprendí la lección de cómo lanzar las pokebolas tenemos a guerrero 1 vamos por el 2 voy a acomodarlos bien chido para que se vean bien en buena pose listo tenemos otro y se hace caca son la mayoría de dinos son de metal porque el dinos más fuerte que tenía el rex más fuerte que tenía era de metal por eso la mayoría son así de metal no tengo ninguno hecho de de carne porque sí porque me salieron muy débiles la verdad y no que no de los metalcitos son los que se irán más fuertes más chetados van por ahí desde los 10.000 no 100.000 200.000 de vida y de daño hacen 4.000 por ahí están muy chetados la verdad pero claro obviamente con esfuerzo wow ok pues si es difícil que te salga ¿cómo? para invocarlo tienes que ponerlos todos así o tú los pones así no yo los pongo Dios no te caigas yo los pongo así para que entren todos en el círculo porque si los pongo todos así desordenados van a aparecer así en el en el esto y va a ser que que pues solamente cuando ataque a la araña los va los va a distraer y y va a ser que la araña ataque a uno más que a otro y lo pues lo va a matar pero si los ordena así también porque se ve bonito y y aparte de que es este para que se ordenen mejor si se ve bonito ya que se acabó solo faltan ahora los megaterian ah claro el yutiranus el yutirana va allá atrás bueno la yutirana el que sembra ya voy a activar su autocoraje de una vez ya voy a sacar los megaterios de una vez yo te elijo ya estoy bien me hiciste con su modura si está bien bonita les agarra de hecho ahí te muestro una particularidad que tienen ellas también ah esta era hembra ah mira tengo más hembras que solo tengo un macho espera si el perezoso es hembra ah no es macho que raro entonces por qué me pareció rosado ya no quiere ser hembras digo macho voy a quitarlo porque me está mejor ahí te voy a te voy a poner luego ya me está bofando a todos este es el límite ya quiero fijarme bien el límite porque luego no se meten los dinosaurios o sea no los va a teletransportar así tienen que estar en este en este borde y pues se hace como una capa una cúpula y ahí sí pueden resinadrar voy a acercarlas más por si caso no quiero que nadie se quede ya creo que sus colas no tienen hitbox bueno ya serían todos creo sí serían todos vale ahora amor procedemos a colocar el las ofrendas sí pero bueno estos son recuerdalos bien amor tal vez algunos caigan pero bueno todos son importantes se presenta guerrero 1 guerrero 2 guerrero 3 guerrero 4 guerrera 3 guerrero 5 guerrero 6 y guerrero 7 es la única hembra guerrera 5 y es la más fuerte especialmente es la que salía un poco de las dos fuertes bueno ah te voy a enseñar una cosita de estos negatorios es que se pueden sentar se aburren y se sientan pero bueno pero bueno voy a ponerle pie porque así no puede pelear voy a acercarlos un poquito más me da miedo que se queden por no acomodarlos bien que bueno creo que ya están ahí perfecto entonces amor procedemos a colocar estas cosas las ofrendas el artefacto del astuto el artefacto del cazador el artefacto de la inmensidad y sus respectivas ofrendas que es esto veneno de titanoboa vertebra de sarcosuchus garra de argentavis vertebra de subropodo y ya ya puedo desbloquear el el boss entonces tengo miedo ni bien abra esto tengo que subirme al yotiranos y quedarme encima si es lo más si es lo más lo más posible ahí sin bajarme pero bueno los demás si no tienen que hacer su trabajo le voy a poner pacífico al yoti para que no ataque que si se acerca mucho me va a dejar a mí sin nada y voy a morir así que bueno voy a tomar voy a comer voy a tomar agüita y entonces le doy le doy ayúdame ayúdame yotiranos ven acá mira si se cierra esto nivel difícil que miedo nivel difícil te he contado si 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 ahí está 3 2 1 uy no 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 me bate no te bajes dale 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 uy me dio mucho daño me hizo mucho daño vale ahí van todos ahí van todos dale dale ahí tiró el buffo voy a darle activar un so voy a darle para que se vea se ve un poco raro esto pero bueno vale le está dando bien le está bajando mucha vida vale voy a tirar el buffo otra vez vamos a ver voy a ayudarlo un poco vale la araña ya sigue teniendo su gusto vale si la pueden matar si la pueden matar el problema es que no sé no sé quién pueda morir ya está se murió uy si resistieron si resistieron pensé que no a ver a ver uy esto es ah su engrama del de la araña y ya supuestamente se desbloqueó todo ¿quién murió? ah no eso es un de araña no murió nadie uy si se desbloqueó todos la araña ahí está puedo robar su carne ¿eh? ¿sí? no tiene carne pero bueno creo que eso es todo creo que me dieron me dieron la sí me dieron 100 por 8 del elemento esto te voy a explicarte para qué sirve pero logramos que fácil no creo bueno es el primer boss tampoco no es no es el más difícil pero bueno este sigue rugiendo ya me voy a sacar pero bueno ya en un rato nos teletransporta al inicio bueno al al este y bueno uy lol vale me voy a poner en gamma 3 no sé por qué se ve así un poco raro pero bueno pero bueno sí lo logramos al final no murió nadie es que como te digo mis niños están muy chetos pero bueno cada vez se va a poner cada boss se va a poner más difícil y en la parte final en la zona final solo voy a poder llevar a un dino le voy a elegir bien cuál va a ser el que me va a acompañar porque ese va a ser el por decirlo así el que va a matar al boss conmigo ya no van a ver ya no van a estar todos pero bueno maldolísimo a quién le bajaron más vida estoy viendo a nadie sí todos parecen estar bien de vida le bajaron le bajaron uy a los a los megatorios le bajaron bastante vida o sea para para los que tenían antes pero sí considerablemente le han bajado de 124 mil ahora tienen 96 pil si la araña estaba un poco pero bueno nos dio mucho elemento 128 con esto creo que puedo fabricar muchas puedo fabricar muchas cosas y me dio los engramas tech que por ahora no puedo ver sino solo puedo fabricarlos bueno pero entonces esto fue la arañita primer jefe podríamos derrotarlo otra vez pero debería para podríamos o sea derrotarlo otra vez para farmear elementos y sí puedo matarla varias veces porque la idea de estos boss es farmear elemento este compuesto de elemento que sirve para crear armaduras tech que son como armaduras super avanzadas que me permiten volar correr correr rápido este me dan aislamiento térmico me dan muchas utilidades para poder sobrevivir a los a los bosses al boss final sí y pues eso es lo que es el objetivo pero bueno ya estamos en condiciones de vencer a bosses supongo tal vez vayamos al mono mañana o un día de estos porque ya tengo sus artefactos así que bueno y bueno supongo que entonces tendría que guardarlo así mira como se meten ven acá ven acá ven acá ven acá desaparecieron Thanos los mató y mucha caca dejamos caca de recuerdo uy me voy a llevar por cierto esto que es muy útil que han recolectado mucho este mucha kitina que me va a servir para este hacer cemento es muy útil a ver me llevo dos kitina 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 hola mil diez mil me llevo también esto ah y esto no debo perder lo del trofeo porque ese trofeo me va a pedir o sea en el esto final me va a pedir que ¿me va a pedir el trofeo? sí esos trofeos me van a pedir para que ay me vi una caca para que pueda acceder a la cueva digamos que se pasa con un solo dinero creo pero bueno eso fue el primer es hora de volver a casa todos felices porque no murió nadie eso fue lo bueno eso estuvo bien menos mal no me bajaron vida no tuve que hacer mis armas sí también porque disparaste un poco también bajó rápido la vida sí se lo estaba comiendo la daña también el buffo que tenía los megaterios y el yu tiranas pero creo que eso fue lo que más le hizo daño el boss más difícil es decir de los tres es el es el dragón porque pasa un rato en el aire y pues solo tienes que esperar a que baje otra vez pero el problema es que tira fuego y eso va te debilita mucho pero bueno por ahora vamos a ir pensando en el mono que es un mono gigante que nos vamos a tener que enfrentar sí un moro lo malo es que hay caídas mortales con el mono es decir si te caes en una zona específica mueres instantáneamente y la especialidad del mono es lanzar cosas lanzarte cosas que te hace rebotar y justo eso no quiero que pase que va a ser muy muy trágico si un dinosaurio cae sin sin siquiera tocar al mono porque lo empujó es jugar muy sucio mono cochilo pero bueno por ahora vamos a ver la manera de que no los bote nada adiós pero bueno todos estamos felices que lo logramos me asusté por un momento me asusté por un momento porque vi que la vida de la araña no bajaba pero ya cuando volteé ya tenía casi menos de la mitad me dio la impresión que estaba bajando muy lento pero bueno con mil cada segundo de año no claro no hay más en más años mis dinos bueno digamos diez mil por cada segundo obviamente la araña no iba a resistir ni siquiera en modo difícil pero bueno pobre araña le hicieron mil feo si le destrozaron los dinos la cachetearon pero bueno van a estar felices los sus amigos de que regresaron todos así que van a confiar en tus pasos vamos a salir subir no como pico ¿no? no pico pobrecita la culpa muerta murió no 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 era bueno era tan pico ¿no? pero bueno llegamos a casa por casa me refiero a un cuadrado bueno yo creo que si se merecen estar al aire libre al menos por ahora los dinos que pelear porque ya están mucho tiempo en las pokebolas y no es muy sano para ellos a ver vamos a sacarlos a todos tú fuera tú fuera tú fuera ah mira puedo sacarlos así bueno tú fuera tú fuera tú fuera tú fuera tú fuera tú fuera ¿cuántos faltan? Dios ¿cuántos son? ya está ahora sí ya son todos sí todos me dan la espalda pero bueno estos son nuestros compañeros ¿un huevo? ah sí puso ¡uy! pusiste un huevo por favor sí a ver a ver mírame no mírame aquí está aquí está miranda 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 guerrero 4 ay bueno creo que ya ya no ya no pienso eso ¿por qué no me miras? está desactivado el mirar a los ojos ah estás activado ¿por qué? mírame ya ahora sí oh mira esa boquita sus dientes pero bueno car car voy a guardar en su respectiva caja lo que el trofeo igual no lo voy a perder jamás la cago también recuerda y tu huevo recuerdo de mi patán caca de animal bueno 148 está muy bien ya le daremos un buen uso al metal pronto voy a guardar la quitina aquí aquí también ya le daría uso ay me estoy estoy ardiendo ¿por qué? ah bueno se lo voy a apagar ese calor no como son me encantó la voy a llevar porque me da mucha risa pero bueno creo que eso fue todo por hoy su carita no puedo evitar no verle voy a quitar el casco por aquí ya somos iguales pero bueno creo que eso se hacen caca en mi fondo pero bueno eso fue todo creo ya mañana daremos más cosas su cara voy a hacer otro gesto animar muy bien bueno entonces lo dejo por aquí y me agacho con él ay que lindo ahí mi cara que voy a hacer mi pantalla lo dejo y y y y y y